Hola para todos, un saludo afectuoso y multiplicador. Nuestra ansiedad crece a pasos agigantados en nuestro vivir, produciendo estados intensos de intranquilidad, inquietud, gracias a la manipulación del mundo, defendiendo sus intereses particulares y trastocando en nosotros nuestros deseos, nuestra ética y nuestra espiritualidad. Que nuestra conducta no se deje arrastrar por el afán del dinero, contentémonos con lo que tenemos, pues Dios ha dicho, no te dejaré ni te abandonaré. Brindaba como últimos consejos Pablo a sus hebreos en su carta, amigo, amiga, que nuestros anhelos no nos lleven a acciones inmorales, deshonestas, turbias y que respaldadas por un menosprecio o pérdida de nuestra espiritualidad, nos arrastren a desear cosas de todo tipo que pertenecen a otras personas. La codicia nos está llevando a cruzar la raya de admiración por otros, por todo lo que han conseguido, desvirtuando inclusive lo que en algún momento desde lo más profundo de nuestro corazón salió, levantando nuestros ojos al cielo y pidiéndole a Dios bendijera a nuestro prójimo por lo que tuviese. Apreciemos y estemos contentos por lo mucho que en lo poco tenemos, confiando en que Dios nos provee lo que necesitamos para vivir en armonía entre todos y no estar por allí codiciando lo que no es provisión nuestra. Abrazos y felicidades para todos y recuerda, somos Factor Multiplicador. Abrazos y felicidades para todos y recuerda, somos Factor Multiplicador.